Diciembre de 1993, importante, Grupo de Operaciones Especiales Valencia III con base en Rabasa. El Grupo de Operaciones Especiales GOE Valencia III con base en el acuartamiento de Rabasa fue elegido por el Diario Información como importante del mes de diciembre por su participación en la Agrupación Madrid que realiza la labor de ayuda humanitaria en la guerra de la ex Yugoslavia. El GOE es una de las fuerzas de élite elegidas por defensa para llevar a cabo esta difícil tarea. En Rabasa, un grupo de boinas verdes voluntarios se prepararon durante varios meses para que por fin, el pasado mes de noviembre, 23 de ellos se unieran al resto de tropas humanitarias. Desde entonces y hasta el próximo mes de marzo, los GOE realizan una misión de escolta de autoridades y seguridad en Bosnia. Esta labor ha sido reconocida ampliamente por los altos mandos militares de los cascos azules que actúan en la zona. Por otra parte, la difícil tarea pacificadora entraña a su máximo riesgo, como todo el mundo conoce. En Rabasa, se siguen las noticias de sus compañeros en el campo de batalla, mientras que, bajo la dirección del comandante Vicente Bataller, preparan a un nuevo grupo de voluntarios para el relevo, aún sin tener confirmación de que sean llamados. Para muchos de estos boinas verdes, su gran ilusión sería reemplazar a sus compañeros desplazados a tan dura y hermosa tarea en Bosnia. Don Antonio Mira Percebal, presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, entrega el premio al comandante Vicente Bataller Alventosa y al teniente Francisco Vargas Vidoy, uno de los militares heridos en Bosnia. Gracias. 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 Gracias.